Música Luis Ordóñez comenzó su carrera hace más de 30 años, durante los cuales trabajó en revistas nacionales e internacionales, así como también en programas de televisión. En esta oportunidad nos habla sobre su trabajo, el humor de los porteños y la gastronomía en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en el caso mío ser caricaturista es lo más lindo que me pasó en la vida, es decir, Dios me premió con el don de ser caricaturista, que es lo que amaba desde chico. De chico siempre quise ser dibujante humorístico, es decir, que la vida me llevó a que me hayan dado la gran oportunidad hace apenas 32 años. El señor Francisco Loiácono, director de la revista Radio Holandia 2000, en ese momento me dio la posibilidad de empezar a trabajar y a mostrar este arte que amo entrañablemente, como es la caricatura. Así que para mí es ser lo máximo. Me encanta el trabajo, yo siempre digo que si no fuese caricaturista y tuviese que barrer calles quedarían extremadamente limpias, pero esta profesión, trabajar de lo que te gusta, es lo más dichoso que el ser humano puede tener, ¿cierto? Bueno, es simplemente asomarte por una ventana donde, mira, aquí tenemos el obelisco enfrente, y es simplemente ver y ya te da la idea la gente, alguno que viene hablando solo, y ves por la ventana y te das cuenta de que la gente te da todas esas ocurrencias humorísticas y lo que lo plasmás es con los altibajos del argentino que va alguno contento porque en todos los momentos está el que le va bien y el que le va mal, y te das cuenta que están hablando solo, que el arrebato del celular, que ya son forma parte de la idiosincrasia nuestra, ya estamos acostumbrados a todas las cosas que pasan en el país, pero el argentino te da motivos para hacer muchas cosas, desde lo político, obviamente, hasta el pueblo, que siempre te da motivos para poder hacer una ilustración, un dibujo humorístico. En el caso mío, en 32 años que hice caricatura en los mejores programas, gracias a Dios de televisión, todos los han aceptado con una sonrisa, es más, trabajando en el viejo programa todos los goles, ha habido jugadores que fueron exclusivamente al programa aún estando enemistados con los periodistas porque querían llevarse el recuerdo de la caricatura. Tenemos muy buen humor y yo que digo que para hacer una buena caricatura tenés que contar no solamente con el humor que uno como dibujante tiene que poner, sino con la cuota de humor para que lo acepte y le guste ese dibujo, ¿no es cierto? Aunque generalmente se ríe más la gente que está viendo al dibujado que el dibujado en sí, pero tenemos buen humor, sin dudas. Nosotros teníamos un programa en Metro que se llamaba Las Minas de Ordoñes y una gran directora de teatro, Fabi Maneiro, tuvo la idea de decir ¿por qué nos llevamos Las Minas de Ordoñes al teatro? Y claro, uno dice Las Minas de Ordoñes, refiriéndose a las clásicas minas y las grandes minas que tenemos en Buenos Aires y en realidad, señoras, son Las Minas de Lápiz, lo único que mi mujer me deja tener. Son Las Minas de Luis Ordoñes que está llevada al teatro con un gran actor, Walter de León, que personifica a cuatro personajes. Yo soy Luis Ordoñes, hago de Luis Ordoñes, donde se gesta una cantidad de cosas insólitas que no me permiten hacer lo que verdaderamente hago. Algo muy importante que hay un dibujo que toma vida, que habla, que mueve sus miembros, sus ojos, sus detalles. Y todo eso es realmente increíble con un buen guión donde termina con algo muy, muy importante y emotivo que no lo vamos a decir, por supuesto, y que próximamente lo vamos a estar estrenando. Pero estamos muy abocados a eso, estamos realmente... Es decir, las escuelas que son fundamentales para nosotros, pero esto de incursionar como actor, pero haciendo de Luis Ordoñes, realmente es una motivación que, bueno, estamos esperando el momento del estreno para que la gente se pueda divertir. Es muy divertida, donde además hacemos dibujar a la gente dentro de la obra y se logra una compatibilidad entre público y actores que realmente es muy linda y muy entretenida todo. Bueno, después del teatro, por supuesto, la ambición de todo actor, de toda persona que trabajó y tiene necesidad de ir a cenar, de ir a comer algo. La gente también se pone contenta cuando va a entrar a un conocido, un restaurante. Acá tenemos miles de restaurantes. La ciudad de Buenos Aires cuenta con un servicio gastronómico increíble, muy bueno. Y, bueno, nosotros siempre que trabajamos después de nuestras escuelas, después del teatro, ansiamos ir a sentarnos a comer un poco. Y, bueno, uno busca comer lo que a veces en casa no tiene. Es decir, en casa yo estoy acostumbrado que llego y mi esposa, pascualina. Y, bueno, claro. Y al otro día cambia y, bueno, efectivamente ahí uno se pone contento. Y que me encuentro con una pascualina, pero doblada en otra forma. Entonces uno dice, no, me voy a un restaurante, me voy a comer una buena napolitana, una buena milanesa, un buen plato que, obviamente, no lo podemos comer en casa. Graciela, cuando veas esto te vas a enojar, pero cambia, por favor, cambia esa empanada que ya no la aguanto más. Hace 37 años que me venís haciendo pascualina. Mirá si podemos ir a ir acá en Buenos Aires los mejores restaurantes. Cambiemos, por favor, cambiemos, mi amor. Bueno, hablando de comidas y restaurantes, hay una anécdota conocida que cuando estuvieron los Rollins en Buenos Aires, Mick Jagger se quedó enloquecido con la comida y los restaurantes de nuestra querida Buenos Aires. Así que si te parece, para que más o menos además la gente vea el paso a paso de cómo comienza una caricatura, vamos a dejar plasmada la caricatura de Mick Jagger recordando en todos los restaurantes que pasó por Buenos Aires. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!